ok bienvenido nuevamente a nuestro canal window glass, vidrio y aluminio quiero que vean como vamos a hacer una marquesina de tubo de una por una déjenme comentarles estamos usando escuadras de 3.16 de grueso vale para que nos quede reforzado y lo estamos remachando aquí adentro vamos a meter unos sustirantes no los quisieron hacia abajo lo vamos a hacer hacia arriba para que no estorben entre comillas de por abajo entonces acá está reforzado este tubo también todo está reforzado tiene un alma para que nos quede rígido a la hora de que fijemos y no se llegue a chupar y quede así fuerte y no tengamos problemas de que se llegue a colgar o que se afloje sale entonces ahí este de largo tiene un 1.50 entonces estamos metiendo un intermedio para que no se llegue a acumular el policarbonato más el policarbonato y otra para que quede también al haber reforzado quede más rígido nuestro marquito vale entonces quiero que vean cómo va a ir quedando estamos metiendo de 3 remaches el remache grueso del número 56 ya saben para que tengan noción o idea y si pueden o van a hacer algo más o menos de este tipo de trabajo así que para que tengan la idea entonces mencionaba el remache es el grueso del número 56 le estamos metiendo de 3 y la escuadra es gruesa de hecho yo siempre manejo la 3-16 no meto la de un octavo como muchos no llegan a hacer sale entonces ya lo fijé de este lado lo vamos a dar vuelta para fijarnos del otro ahí se dan cuenta que tengo unos este unos aumentos para que me llegue hasta acá mi perfil y pueda yo perforar sin ningún problema algo que ustedes también pueden hacer y si no si no tienen la pared como yo pues una prensa y ponen equis taconcito de madera y les sirve para retrancarse y que salga perfecto y más rápido ya lo pueden ver como vamos a hacer las perfuraciones en nuestro corte 45 ahí pueden ver la escuadra son estas las que usamos de este grueso 3-16 de aluminio sale entonces cerramos el corte que nos quede cerradito y ya que queda cerrado vamos a meter primero la la poración de arriba la metemos y nos queda perfectamente para este remache de número 56 estamos usando lo que es la broca la 11-64 vale vamos con el tercero y último y lo mismo cerramos el corte nos acomodamos ahí esta cerradito y primero el de arriba así que nos acomodamos y lo remachamos y lo remachamos queda parejito y cerrado y lo tenemos perfectamente vamos con el último ahora quiero que vean acá tenemos nuestro trazo entonces nuestro tubo que nos quede bien aquí en el trazo ya tenemos este aumento para que yo presione y quede cerradito de este lado tenemos lo que es la escuadra y hacemos nuestra perforación y vamos a ver vamos a ver vamos a ver cerradito y demás con un remacho, vale, pues ahí está nuestro marco, vamos a girarlo para metérselo de este otro lado, lo mismo, ahí está nuestro trazo, lo presionamos y perforamos y lo tenemos, ahí está perfecto, ahí tenemos nuestro marco sin ningún problema quieren ver los cortes, acuérdense que aunque es para una marquesina que casi no se va a ver, deben de quedar los cortes cerraditos vamos a ver, ahí está ese, tenemos el otro, este de intermedio, ahí está cerraditos, vale, y les mencionaba que estaba, ahora sí que reforzado, bien, pues ahora vamos a hacer esta perforación que acá tiene y de este otro lado, donde vamos a meter el cargador, sale, bien ok, pues vamos a hacer nuestra perforación vamos a meter la perforación aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!